El 19 de marzo el Partido Joven designará a sus precandidatos, informó el presidente de este organismo, quien explicó cómo funcionará su procedimiento interno. Mira, en el único municipio donde tenemos un precandidato definido, bueno, hay un proceso interno, es en el municipio de Madero, es en el único lugar donde tenemos el procedimiento en estos momentos para llevar a cabo la selección de candidatos. En todos los demás municipios y en los distritos va a ser designación directa. Ok, ahora, ¿en cuántos piensan ustedes que podrán participar? Mira, por ley tenemos que participar en nueve distritos electorales, nueve distritos electorales, tenemos que tener candidatos propios y vamos a participar en 15 municipios, con candidatos propios, sin la coalición y en los demás distritos, en siete distritos y en el resto de los municipios vamos a estar participando con la coalición. Participarán en los 38 municipios y en todos los distritos y en algunos casos van solos y en otros en coalición. Vamos a tener ya todos los perfiles listos, ya en este momento ya tenemos una prelista, una prelista de posibles candidatos que vayan a participar, ya los tenemos ya seleccionados, ya listos, pero será el consejo político el 19 de marzo quien determine la designación directa de cada uno de ellos en los distritos y en los municipios. Explicó que ya tienen un convenio de coalición y por eso en 15 municipios van solos, en el resto van en coalición, en siete distritos también van con el PRI y en nueve van solos. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.